¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver que tal nos van Y... Con algo de suerte igual le lo paso Otra vez No creo que la Mystery Box Quiera volverme a dar las mismas armas pero... Se vale soñar Lo que hago aquí es reconstruir Barricadas A más no poder Miren, si las cosas me salen como quiero Tendría que salir de la primer sala Con casi 100 mil Con casi 10 mil puntos Entonces Pues eso Luego con casi 100 mil Puntos porque La verdad es que con estas cosas Es un peligro La R45 pistol que ya le he visto En otros customs Que ustedes no han visto seguramente Porque todavía no los hubo Porque no los puedo pasar Bueno, no tanto porque no los puedo pasar Sino porque No sé Llevo el momento al grabar Que me desanimo Y las cosas me empiezan a salir mal Y prefiero terminar el video Y borro el file Y digo, sabes que Lo voy a intentar otro día Con más karma y demás Y por eso Es que algunos customs Que ya he grabado Pues no los han visto Y demás Creo que mi explicación fue de lo peor Pero espero que hayan entendido Digo Creo que lo expliqué Como cuando intenté explicarle El changelog de Minecraft Nadie entiende un carajo De lo que quiero decir Si es que alguna vez Entendieron lo de los changelogs Y digo Con el micrófono de la laptop ¿Cómo carajos me van a entender? Porque Hasta yo sé que a veces Se distorsionan Se distorsiona la voz O algo así No pudo creer que lo haya agarrado Eso es vivir al límite Y no tonterías Cada puerto Si mal no recuerdo Cuesta Cinco mil Muy bien Dos mil puntos Y no hay arma buena Kilómetros De hecho La única El único arma Que La única arma El único arma Lo que sea Me da igual Como se diga bien Lo puedo considerar Decentes La MP7 Que está Creo que O el sexto Piso Sexto o séptimo Piso No estoy seguro El caso es que de todo Las de la Mystery Box No las he visto del todo Pero la Mystery Box Me dio una serie ¿Qué quieren? A ver Alguien me manda un mensaje Que dice Que me olvido de ella El pasillo del horror Estos son los pasillos del horror Más te vale Sobreudir bien Juggernaut Está Juggernaut Muy bien ¿Qué diablos con estos Cien? Juggernaut Está como por eso Del piso 7 Es que realmente No sé No sé cuántos pises Tiene Creo que son como 10 Y Juggernaut Está como por el 7 Me atrevo a decir Inclusive el 8 Instant kill No Lo siento Pero no Quiero subir Con una buena cantidad De puntos Me los voy a cobrar Enseguida Por los precacoles Y demás Que tengo que comprar Pero una cantidad decente De puntos No estaría Una Son casi 20.000 puntos Los que voy a tener El 6 Muy bien Suficientes Empecemos A ascender El hexágono Por cierto Hay Dolphin Dive Y el Dolphin Dive En este custom Tiene un problema Bueno No lo puedo hacer Una Pero El Dolphin Dive Tiene un problema Enorme En este custom Y eso es que Si haces Dolphin Dive Y estás en una De estas cosas De perca cola Te quedas atorado Por alguna extraña Razón Que realmente No creo que me Incumba mucho Preguntar ¿Por qué? Si haces Dolphin Dive Y hacia una máquina De estas Te quedas atorado Esto que es La MPL Un arma Que no me interesa En realidad Al final Del custom Son 25.000 puntos La Spaz me sirvió Muy bien Aquí está La Mystery Box Creo Aquí está Juggernaut Y esta es La Attack 45 Entonces Acá arriba Tiene que estar La MP La MP5 MP7 ¿Por qué MP5? A mí es la parte Ah Mierda ¿Qué sigue? Creo que sigue Speedcola Verde Espero tener puntos Esa que no Está en el siguiente Piso Esa porquería Esto es La FAT No tengo ni idea De cuál es la FAT Ni si es Algún modo Warfare La TAC 45 Por 800 Puntos Son Warfare Verde Se nota La diferencia Spaz 12 A ver La verdad Es que Un arma De seguridad Me sirve La MP5 Ni en broma La compra Lo que voy a comprar O más bien Cuando tenga Oportunidad Me voy a gastar Las balas De la R45 Y si no saben Más Si no me dan Un Max Amoy Voy a lo cambio Por la Por la MK14 Que está De aquel lado Verde Esta cosa Va a dejar De matar En nada Lo sé Por experiencia De acuerdo Este custom Es de los que Denomina Un custom Mastillo Debe Hace un custom Que he tratado De pasarme Por un largo Rote En mi Codillo Muy bien No tiene Es para ti Esta porquería Se parece A la Kinks A la calle La KSG Era de un tiro Directo Y si no acertabas A ese tiro Estabas En la mierda Odiaba La KSG 45 En el multiplayer Alguien recuerda Esa porquería Yo no Te digo No era tan mala La verdad Una vez Que la dominabas Pero La verdad No era un arma Que a mi Me gustara Esa porquería No puedo creer Que acabo de salir De eso Me considero jugador con una suerte ¿Por qué eso fue suerte? Pudieron haberme matado en un liceo Ah pues, a ver En teoría debería de tener puntos suficientes Para la MP7 Y Speed Cola Pero conociendo mi suerte Siento que voy a llegar Son 3000, 5000 Si, no voy a tener puntos No siquiera Speed Cola y al mismo tiempo la MP Porque tengo que abrir una puerta Entonces ahí van 5000 puntos Y no creo que la MP7 Cueste 1000 puntos Si esta cosa costó 1200 puntos Que esta cosa cueste Digo que la MP le cueste 1000 puntos Es algo como que Como que no, vaya Es algo que no le ve sentido ¿Qué, qué, 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 qué es? Ah, la fa De hecho no, no he visto Cómo es la fa La única cansencita que fue Tipo mexicana Es esta, ¿verdad? 1500 puntos, no, no inventen A ver Igual y si le doy headshot A un zombie No inventen, va bien Que lento Ejos de su madre Esta cosa tiene muy pocas balas A ver que lo pienso Si le logro dar Los headshots A los zombies Probablemente pueda comprarlo Pero solo si logro Darles headshot Así está mi puntería Ey, Freakbag Creo que te bajaste tu arma Ah, voy a ir al diablo A ver Van a venir Así que me da igual Ey, 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 ey Nada de abrazos Último headshot Que la fregada Es un mentiro Tengo, en serio Tengo la puntería Tengo la puntería Más increíble De la historia de Sam's Y le estoy dando Con una escopeta Que es lo fuerte Maldito spread No existe en esta jugada ¿Alguien recuerda La Nuka-Cola De Fall Out? No sé por qué Pero me vino Me vino el nombre De Nuka-Cola En cuanto vi la meta 600 puntos Estás loco Las compro Pero porque ya no tengo nada Más me vale No querer salir con esto De una situación desesperada Porque esta cosa No va a hacer nada No da una escopeta No hay No hay No hay No hay No hay No hay esta cosa se muerde hambre ay no le dio headshot realmente no me explico que estoy haciendo creo que es porque estoy en la orilla creo que es por estar en la orilla este es el único lugar donde puedes hacer una en paz y decente a como chillas muerte ya no necesito hacer muchos puntos sí o sí y creo que algo que voy a hacer y creo que es mejor que nada no sé si tenga suficientes puntos para ir a ver las en serio que 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 haces muy bien le está loco gracias voy a abrir la última puerta creo que es la última o es la penúltima no te voy a estaría bien mejorar un arma realmente no sé eso lo saco conclusiones y no tengo fundamentos que es lo mejor de todo mi computadora se está calentando aquí está el final de hecho qué es esto ah no sé ni siquiera veo el modelo creo que esto es una escopeta no sé siquiera no sé siquiera no sé siquiera No puedo hacer mi trabajo, si no me paga el fuego ¿Dónde está el zombie? ¡Esto es el 5D! ¡Esto es el 5D! ¿Y el zombie está? ¡Esto es el 5D! Esperen, ¿en serio creí que ya estaban...? ¿Qué me dejó? No puedo creer que se muriera ahí No puedo creer que tú? No puedo creer que no Eternal No puedo creer que noas Solo, ¿verdad? No puedo creer que es duro, heroico La animación del cuchillo es muy lenta, es lenta como el demonio, espero haber encontrado un medium exploit, el cual me permite estar aquí, si no simplemente me tiro y ya tengo con un plato. ¡Adiós! 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 ¡Eso hará un gran espacón! ¡Nos vemos en el marido! ¡Adiós! ¡Eso irá a sal! ¡Eso irá a sal por un minuto! ¡Adiós! ¡Eso irá a encontrar un spot increíble! ¡Adiós! ¡Vamos a matar! ¡Adiós y la ropa! Nada maldita No, maldita, lo creo que respetaban la regla del La regla de De morir por cuchillo, pero no Y creo que si respetan la del headshot Cosa que realmente me sorprende Porque solamente no lo despetan, pero bueno Más me vale no morir por idiota Hay que estar al tanto del que aparece atrás Un despeed cola y le cuesta los años cargar esta cosa Si mal no estoy, quiero pensar que no lo estoy No me digan, no me digan No me digan, yo se quien decía eso ¿Cómo se llamaba el...? No era un goblin, era un enano creo Bueno, parecía muy nerd, pero Creo que sé de dónde es Hay que decir la frase de mi preciosa Voy ¿Dónde? 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 Gracias. Gracias. Ya, perdón. Me hablaban para comer, pero... No realmente para comerse nada. Pero, pero no. ¿Cómo se llamaba ese Goblin? No es un Goblin, era un enano Que parecía un Lord of Rings ¿Smuggles? ¿Cómo se llama ese enano? Creo que sí es Smuggles O creo que así se hacía llamar Pero el Ingrato tenía otro nombre Y le llamo Ingrato porque era un Ingrato Mal ahí, marzo Sí, se hacía llamar Smuggles Pero no recuerdo su nombre Gollum Gollum decía My Precious Al anillo Acabo de encontrar el mejor lugar para matar a Smuggles Eso fue hermoso Este custom ha sido una espinilla En mi lista de customs No puedo creer que hoy Esperen, me estoy grabando, ¿verdad? Muy bien, sí Sí estoy grabando Porque si no es así me iba a pegar un tiro Este custom ha estado siendo Una espinilla en mi librería En mi librería Vaya, esto es la Eso es a lo que yo llamo un custom espinilla Y ya me están hablando para comer Y estoy tan cerca de completarlo Estoy a solo unos puntos de completarlo De hecho ya puedo Y lo voy a hacer Solo voy a comprar este camino que llevo Los cuatro legendarios Y el quinto El quinto Quinto especial O épico Demonios A ver cuántos quedan Ay, siguen apareciendo en ronda 16 Ay, hijo de tu madre A ver Bueno, saben que Acompañenme ustedes dos ya Vamos a terminar este custom juntos Zombies Y no me quiero comprar Todos los precacolas Porque es Virtualmente inútil En realidad No sirve de nada Tener todos los precacolas Y menos en este custom Tú eres el afortunado Vente No sirve de nada realmente Simplemente necesitas Les juro que es la primera vez Que encuentro ese spot Usualmente me bajaba Y Son tres mil No inventes Pero ahí está la mystery box Solo necesito Encontrar un buen spot Ya me están hablando Ya me están hablando por ahí No acabamos Y por acá arriba Es en el último piso Aquí está el wonderfeaster A ver zombie Ven Que quiero acabar este custom Que llevo meses Si no es que un año Es de los primeros custom Que descargué cuando Cuando compré World of War Por primera vez Para mi PC Y me alegra que me lo vaya a pasar ahora Han sido muchísimos Muchísimos intentos Y por fin Me lo paso Parte Pero bueno No hago muy larga la despedida Porque me tengo que ir a comer Si no me regañan Espero que les haya gustado Ya saben A poco en la descripción Está el enlace de descarga De este custom El enlace hace Zombie World Record Para que descargan El custom que ustedes quieran Y por supuesto Mi disco personal Y pues eso es todo Realmente no No sé qué más decirles Sí Solamente que vayan Y vayan primero A la página del creador Del custom Es decir La de UGX O la de Zombie Mods O la de Call of Duty Repo Para que lo descarguen bien Porque creo que el custom Que está en esa página Está desactualizado Entonces Los quiero peques Los dejo ¡Gracias!